La navidad está a la vuelta de la esquina, amitámoslo, nos encanta ver felices a nuestros perros, por lo que no es extraño que nos nazca darles un pequeño regalo en la época, por eso en este video te traigo 7 cosas que puedes regalarle a tu perro en navidad, empecemos. Número 1. Un suéter. Empecemos por lo más básico, todo perro debe tener un suéter en su closet, especialmente en esta época que el clima es tan frío, un suéter sería el regalo perfecto para tu perro, asegúrate de que el suéter sea de su talla, que le quede bien, ni muy ajustado, ni muy bombacho, también debe cumplir con su propósito de cubrir a tu amiguito del frío, si es la primera vez que este usa un suéter, probablemente trate de quitárselo al principio, sin embargo, si el suéter cumple con las características antes mencionadas, eventualmente se acostumbrará a traerlo y será un alivio para estos días helados, tu perrito te lo agradecerá mucho. Número 2. Un peluche. Los peluches nunca son un mal regalo, especialmente para tu cuadrúpedo amigo, asegúrate de que el peluche esté hecho de materiales no tóxicos, de preferencia ayude a la limpieza dental y que sea fácil de lavar. A continuación te muestro una gran opción para los que puedan estar interesados en adquirir uno a un buen precio, tendrán el link para comprarlo en la descripción del video. Número 3. Una receta para perros. Las recetas para perros son un excelente regalo para nuestras mascotas, ya que son deliciosas y fáciles de conseguir o hacer, ya sean comidas o postres, para que nuestro perro sienta el espíritu navideño tanto como nosotros. En caso de que se dificulte el conseguir o hacer alguna receta, siempre están los premios ya hechos, lo que nos lleva al siguiente punto. Premios. Los premios siempre serán algo bien recibido por nuestros perros, especialmente cuando son un regalo. Solo recuerda no darle demasiados premios a la vez, ya que puede resultar contraproducente. Número 5. Un juguete. Los juguetes son una fantástica idea a la hora de buscar regalos para nuestros perritos. Sin embargo, los perros son algo especiales, y cada uno disfruta de juguetes distintos. Debes conocer a tu perro para poder conseguirle el juguete indicado, uno que le distraiga y con el que le guste jugar. Créeme, que si encuentras un juguete con estas características, no tendrás que preocuparte por distraer a tu perro con algo en un buen tiempo. Número 6. Un lugar nuevo donde dormir. Otra manera de contrarrestar el frío que acompaña la época navideña es ofrecer a nuestro perrito una cama cómoda y calientita, especialmente si nuestro amigo es algo mayor. Regalarle una cama es una magnífica idea para resguardarlo del frío del suelo. En el mercado existe muchísimas opciones, te dejaré algunas en la descripción del video. Número 7. Un hueso de carnaza. Los huesos de carnaza son por excelencia el regalo más común para nuestros caninos, ya que estos ayudan a promover los dientes y encías saludables, mantienen al perro tranquilo, alivian el dolor dental y principalmente son algo que suelen disfrutar mucho, por lo que son una buena idea como regalo para ese animalito especial. Sin embargo, antes de comprarlo, hay ciertas cosas que debes de tener en cuenta, ya que algunas de estas carnazas suelen ser de dudosa procedencia o calidad. Asegúrate que no tenga químicos como el arsénico o el formaldehido, ya que estos pueden llegar a ser peligrosamente venenosos. Estos serían 7 ideas de regalo para nuestros perritos. Recuerda ser siempre responsable con los productos a los que expones a tu mascota. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si es así, no olvides dejarnos un like y un comentario, ya que esto me ayuda muchísimo a seguir trayendo videos. También recuerda pasarte por nuestra página de Instagram para más contenido un poco más personal. Muchas gracias por ver el video. Eso sería todo de mi parte. Nos vemos en la próxima.